Bueno, muy bien, llega el fin de semana y yo los acompaño con las notas de la cultura y el entretenimiento. Les cuento que el día de mañana, 6 de agosto, se realiza en la Universidad Mariana proceso de selección de personas que quieran integrar los grupos de danza de la institución. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el profesor Alexander Díaz, a quien le damos la bienvenida, el coordinador de estos grupos de danza. Profe, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Mucho gusto, Jimmy, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, profe. Bueno, un evento muy especial mañana, sábado 6 de agosto. ¿De qué se trata, profe? Sí, mañana, sábado 6 de agosto, realizamos la convocatoria y selección de Semilleros de Danza Sunimar. Es un espacio de formación artística que lo abrimos cada semestre, con el fin de poder incluir nuevos integrantes a la agrupación, desde la formación, desde la danza folclórica regional, nacional, internacional, y también ayudar y permitir que desarrollen habilidades artísticas con el trabajo del baile de salón y el baile popular. Eso hace parte de la formación académica de los estudiantes, profe. Este es un proyecto que está atado con el área de cultura, en el cual es el Semilleros de Danza, es prácticamente el soporte de la continuidad, de la agrupación base de la universidad, de la agrupación representativa. Entonces, prácticamente este proyecto viene de más de 10 años, abriéndose, con la posibilidad que cada semestre puedan incluir nuevos integrantes al proyecto de danza de la Mariana. Hay que destacar que este proyecto es abierto, no solo es para estudiantes de la Mariana, pero también entran docentes, funcionarios, egresados, y también saben incluirse personas de la comunidad en general, que conocen el proyecto de danza de la Mariana y tienen la intención de ser parte del proyecto de danza. Muchas ventajas, profe, tienen a los estudiantes que integren, o a las personas que integren este grupo de danza, profe. Sí, la primera ventaja es como el espacio de formación, ¿no? Buscamos fortalecer desde la parte académica de la danza, la entidad cultural, la proyección cultural, con trabajos de investigación, con trabajos de creación como tal. Los trabajos que tenemos en la agrupación de la Mariana son trabajos propios nuestros, de mi autoría, son trabajos que hemos logrado hacer a través de mucha investigación, y muchos trabajos de diálogos. Entonces, es el primer como componente, ¿no? Puede aprovechar la formación desde la danza y desde el baile. Claro está que los estudiantes que son de la Mariana, en algún momento ya cuando pasan a la agrupación representativa, ellos por alguna presentación destacadas, reciben algunos estímulos de descuentos de matrícula, ¿no? Cuando están en la presentación de la universidad. No tiene ningún costo, ¿no? Es otra cosa muy importante, que los que ingresan al proyecto de semilleros, entran sin ningún costo a casi a todas las garantías, en el sentido de ensayos, de espacios, de condiciones, incluso hasta se permite facilitar lo que es la hidratación para los ensayos, la indumentaria de los vestuarios que tenemos en la agrupación, son netamente de la universidad, pero en ningún momento los bailarines o danzantes tienen que colocar ningún monto económico para este tipo de accesorios. Y hay una oportunidad también de participar de grandes eventos, no solamente regionales, sino también nacionales e internacionales. Sí, afortunadamente ya empezamos en presencialidad. El semestre que pasó, en el mes de junio, estuvimos representando al departamento de Nariño, en el Festival del Bambuco, en el Huila, ¿no? El Festival Internacional de Inés García Durán, en el cual pueden los muchachos también ir a proyectar la cultura nariñense y aprender, aprender porque ese era un festival que fueron de cada departamento, fueron una delegación, y a su vez también hubieron más de 10 agrupaciones internacionales, que también permite que ellos conozcan otros géneros de danza, otras culturas, otras tradiciones, y de cierta manera contribuye a la formación artística y académica de los muchachos. Claro está, dejando siempre en alto el nombre de nuestro departamento. Bueno, pero ¿cuándo se va a realizar el evento y en dónde? El evento se hace mañana a las 3 de la tarde, aquí en el Salón Nuestra Señora de Guadalupe, en el salón nuevo que tiene la universidad. Se hace la convocatoria, se va a hacer una clase dirigida en danza y baile, y se hace un diálogo para poder destacar las bases fundamentales de la danza y baile, y se selecciona más o menos un promedio de 20 personas. Tenemos un link de inscripción, hasta ahorita tenemos ya más de 35 personas inscritas, puede que mañana lleguen más personas. La intención es mañana hacer una clase práctica, una clase en la cual podamos visualizar lo básico de la danza que cada uno maneje, y después ya vendrá la formación, ¿no? No importa que la persona que llega acá no pueda danzar, no pueda bailar, acá la intención es que se forme desde el estilo propio que tiene la agrupación de danza de la Universidad Mariana. Bueno, profe, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal, se les entregan esta información. Muchas gracias a usted, Jimmy, por estar siempre pendiente de nuestros proyectos, y por apoyarnos en la difusión. Muchas gracias.